Acabamos de presentar, junto con la Confederación de Empresarios de Andalucía, aquí en Loyola, el número ya 30 del Loyola Economic Outlook, que creo que es un producto de servicio a la sociedad, de transferencia del conocimiento, ya muy consolidado, donde hemos presentado las previsiones de crecimiento, tanto de España como de Andalucía, para el año 22, cierre, y para el año 23. En el caso de España, vamos a cerrar posiblemente en un 4% y tendremos un crecimiento para el año que viene no más allá del 1% del PIB, muy alejado de la previsión por parte del Gobierno que la ha establecido en el 2,1. En el caso de Andalucía, puede que cerremos el año en el 3,9, ligeramente inferior al 4, y para el año que viene, 1,3% de crecimiento del PIB. Hay un dato que nos preocupa, es que las tasas de inflación, tanto para España como para Andalucía, van a estar en torno al 3,5%, pero con muchísima incertidumbre de lo que pueda ocurrir. Y hay un tercer dato que también nos preocupa, que es el déficit público, que las previsiones de cierre para este año se pueden ir a un 6%, y para el año que viene, podemos tener un desajuste cercano o superior al 5%. En el día de hoy hemos asistido a una nueva edición de la presentación de Loyola Economic Outlook, que viene a manifestar ese elemento de desconfianza y de incertidumbre que existe hoy día en el conjunto de la economía, en el conjunto también de las empresas, esa incertidumbre por saber qué nos va a deparar el futuro, en un contexto muy complicado, en el que es verdad que tenemos las luces de una buena evolución del empleo, de las tasas de desempleo, de seguridad social, y grandes sombras, entre las que yo destacaría, quizás porque es menos conocida, la de la sequía, en el sentido de que es algo que está afectando mucho tanto a las importaciones como a las exportaciones. A partir de este análisis, de este diagnóstico que se nos realiza desde la academia, desde el mundo de la universidad, desde las organizaciones empresariales, desde la confederación, lo que pretendemos sobre todo es trasladar estas inquietudes a posibles soluciones. Para eso entendemos que siempre el diálogo social es una herramienta muy positiva porque permite construir de una forma consensuada y dialogada, agentes sociales, el gobierno de Andalucía, unas soluciones que nos permitan paliar estos problemas y proponer medidas y soluciones de futuro. A partir de este análisis, de este análisis,